¿Qué tal amigos? Bueno, Paula, la novia de Daniel Sancho no ha hecho declaraciones, pero sí desde cerca de su entorno ha tomado una firme decisión en la cual, pues bueno, va a dirimir en los próximos días, en las próximas semanas, cuál va a ser su forma de actuar. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Evidentemente estamos hablando de una persona que, en teoría, ha estado cinco años con él, eso sí es verdad, pero que, en teoría, Daniel Sancho pues estaba con ella, ¿no? Pero claro, se está hablando de muchas citas que habría tenido con Ewing Arrieta. No sabemos si de forma forzada, ya eso tendrá que decirlo juez, si de forma obligada o de forma consentida, ya eso tendríamos que, insisto, verlo cuando se acabe toda esta investigación. Si es que en esta investigación eso es relevante, que creo que sí, pero me imagino que va a ser complicado demostrar si sí o si no. Veremos, veremos. Estamos expectantes a saber cuál será la resolución. Si en parte de ese móvil del crimen también estaba esa obligación o Daniel Sancho quería hacer lo que hacía con él o era que se sentía obligado. Él ya ha dicho que se sentía un rehén, ¿vale? Esas son sus declaraciones y veremos si al final esto es así o no. Yo soy prudente con todo este tipo de temas, es decir, hasta que no lo diga un juez, yo no sé si estaba obligado, forzado, si ha hecho cosas con él, pero sí que es cierto que los medios digitales están hablando de eso, ¿no? De que estaba forzado a tener relaciones con él también, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con su novia. Paula, la novia de Daniel Sancho, toma una firme decisión tras su ingreso en prisión, según informa Telecinco mediante Divinity, sobre la compañera de vida Daniel Sancho. Apenas existe información disponible hasta este momento. Me imagino que no es famosa, claro, me imagino que no es famosa. No es como la mujer de Rodolfo Sancho, que sí es actriz, que bueno, que aunque no sea muy conocida como lo es Rodolfo Sancho, pero bueno, al final sí que es una cara popular para quien haya visto alguna de sus series o películas, ¿no? Bueno, aparte de su nombre, Paula, hay escasos detalles que han salido a la luz acerca de la relación. Al parecer han estado juntos durante cinco años. No es moco de pavo, cinco años. Y no enterarte casi de nada de lo que ha sucedido o nada, ¿eh? O sea, es que para ella ha sido un shock porque es que no se esperaba nada, según dicen aquí. Por lo que es comprensible que esté pasando por un periodo de gran conmoción y afectación emocional en este momento. Hasta ahora ha elegido mantener cierta distancia respecto a la grave situación que está atravesando su pareja, la cual ha sido llevada a prisión por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Bueno, a pesar de la complicada circunstancia en la que se haya inmerso el hijo del actor, tiene sus ideas muy claras. Durante una entrevista en el programa de verano, el chef daba por terminada su relación con Paula. No me va a esperar. Esto es lo que dice él, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que dice ella. No me va a esperar ni debe. Asumía Daniel que desea que sea feliz y siga con la vida. Él entiende que ya no va a tener ni cabeza para ella, ni para esperarla, ni que le espere, ni que ahora mismo le interesa nada en la vida. Más que su trance, que es el que va a pasar ahora por la cárcel, que es lo que le preocupa y entiende que si va a estar una serie de años ahí, que en ese sentido veo que no está siendo egoísta y está diciendo, mira, disfruta tú porque no me vas a estar esperando 10, 15, 20 años, ¿no? Asumía Daniel que desea que sea feliz y siga con su vida, como decía el joven, consciente de la difícil coyuntura que la guarda ha querido cortar por lo sano con su pareja para que ella pueda avanzar después de recibir este duro golpe. Creo que sería lo mejor al final para ella, ¿no? Si hay cosas que no le ha dicho, si hay cosas que... A ver, vamos a esperar, vamos a ser prudentes. No sabemos exactamente a qué presión ha sido sometido. Sí que hay unas amenazas. No sabemos si él estaba jugando también a ganar dinero a costa de él. No lo sabemos. Entonces, hasta que esto no esté claro, me gustaría ser prudente. Pero sí que es cierto que yo, si fuera Paula, evidentemente, ya eso es mi opinión personal y me gustaría que lo dejara en comentarios. Sí que es verdad que con lo sucedido y tal, yo no dormiría tranquilo, sinceramente, ¿no? La decisión de Paula, la novia de Daniel Sancho tras su ingreso en prisión, por otro lado, de acuerdo con la información recabada por los compañeros de la revista Semana, Paula está atravesando un periodo de gran angustia y estás haciendo todo lo posible por aislarse de esta situación. O sea, yo creo que esto, aislarse de esta situación tiene que ser meramente imposible. Es decir, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, que sepan que estaban con él, evidentemente, imaginarse el tostón, la presión que le estarán sometiendo, déjalo, olvídate, no sé qué, no sé cuánto. Imaginarse lo que tiene que ser eso, ¿no? Paula está atravesando, como decía, un periodo de angustia y está haciendo todo lo posible por aislarse. Como decía, se sabe que algunas personas han logrado contactarla, pero ella ha decidido mantenerse al margen de todo. Es decir, no está queriendo, evidentemente, no está queriendo entrar al trapo de nada, de ninguna información, de ninguna declaración. Pero según el citado medio, ha tomado la determinación de no hacer declaraciones ni expresar nada que pueda perjudicar a Daniel durante el proceso judicial. Esto es debido a que él ha sido su novio durante un lustro que enfrenta a la posibilidad de recibir condenas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua, incluso la pena de muerte, aunque esta última es poco común en Tailandia. Es poco común, pero fijárselo que os digo, que el hecho de que sea tan mediática al final, el hecho de que sea tan mediática, no sé si esto va a jugar en contra como... Claro, ahora está Tailandia siendo visto como un país en el sentido de lo que es la justicia, está siendo mirado con lupa. Y claro, ahora se juega mucho. Y quizás sean menos benevolentes o quieran ser, digamos, a la hora de, digamos, enseñar al mundo entero que su justicia funciona bien, quizás sea ejemplarizante en la condena que le vayan a caer a Daniel Sancho. Si es ejemplarizante, uf, la podrían incluso agravar como diciendo aquí en Tailandia somos duro y aquí no dejamos pasar ni una, ¿no? Así cogito, porque esto creo que juega en su contra, en mi opinión personal, pero creo que el hecho de que sea tan mediático juega en su contra porque creo que los jueces de Tailandia en este caso podrían decir, oye, vamos a ser ejemplarizantes y que sepan que aquí los derechos humanos se cumplen y la justicia funciona y la ley hay que llevarla a rajatabla. Aquí no se mata nadie, ¿no? Ojito con esto. Bueno, Daniel Sancho ha confesado su estrecha relación con Edwin Arrieta durante el interrogatorio llevado a cabo por las autoridades. Daniel reconoció que conoció a Edwin hace aproximadamente un año, fue a través de Instagram y la conexión entre ellos se produjo de manera instantánea, lo que condujo a conversaciones telefónicas y al intercambio de imágenes íntimas. Unos días más tarde llegó el momento de un encuentro en persona en el cual mantuvieron relaciones íntimas, según informa la mencionada cabecera de su web. Es a esto a lo que iba en el vídeo, ¿no? Es que hay que ver si, claro, yo me pongo en el lado de la chica y dice, bueno, es que si ha estado teniendo relaciones con otra persona, con un hombre y ha estado conmigo cinco años, no entiendo. ¿Ha sido forzado? ¿Ha sido consentido? Claro, hay que ponerse en el lugar, en este caso también, de la otra víctima, ¿no? Que sería la novia de Daniel Sancho, por supuestísimo. El primero es tanto Edwin como su familia, pero también al final la familia de él, que es la que está sufriendo algo inaudito, ¿no? Debido al fuerte vínculo que había surgido entre ambos, Arrieta comenzó a confiar en Sancho, llegando al punto de dejarle 10.000 euros para abrir un restaurante en España. Además le proporcionó una tarjeta de crédito, indicios que sugieren que su relación iba más allá de los físicos y que tenían planes conjuntos para el futuro. Claro, pero estos son indicios, ¿vale? Quiero dejar claro que estos son indicios. Pero es cierto que, oye, tú prestarle 10.000 euros a alguien, uff, uff, por mucho dinero que tenga, ¿eh? Y además no sé hasta qué punto Daniel aquí estuvo, si esto es cierto, ¿vale? Vamos a especular un poco si esto es cierto. 10.000 euros, yo no sé si hasta qué punto le podía haber pedido un préstamo a un banco, que tampoco es tanto, primer punto. Y segundo punto, incluso su padre o su madre, si es que podían haber hecho, o sea, le podían haber echado una mano con estos 10.000 euros y no haberse metido en estos rollos con Edwin, si al final creía que era una persona peligrosa, como que tiene primos mafiosos, familiares mafiosos y tal, como bien se ha dicho en otro medio digital, al final se metió en la boca del lobo y al final el lobo fue él, que es lo curioso de todo esto, ¿no? Bueno, mi gente, estas son más o menos las declaraciones, podríamos llamar entre comillas de Paula, la novia de Daniel Sancho. Bueno, lo está pasando bastante mal según el entorno, no quiere hacer declaraciones y tampoco quiere afectarle para mal ni enturbiar este caso después de haberse llevado, pues eso, un lustro con él, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, con más información no lo perdáis, suscribirse, dar like y la campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Un saludo.